Por cuarto año consecutivo, la Universidad Arturo Prat en Calama ofrece a la comunidad talleres gratuitos de verano. El objetivo es reforzar el vínculo con los calameños, entregándoles herramientas prácticas que aporten a su vida cotidiana y laboral. Ya llevamos cuatro años haciendo estos talleres, queremos continuarlos porque para nosotros es una forma de apoyar a la comunidad. Nuestros docentes, nuestros jefes de carrera realizan los talleres con mucho cariño y he pensado especialmente para apoyar a toda la comunidad. Y son talleres en distintos ámbitos, tanto de Excel, de inglés, de primeros auxilios, para toda la comunidad. Y la idea es eso, que vengan, que se inscriban, que poder nosotros apoyarlos desde otro punto de vista, no solamente como universidad, sino también con los conocimientos que tenemos para que aportarles a ellos. Este año los cursos comenzarán el 22 de enero, fecha última también para matricularse. Por ejemplo, tenemos taller de primeros auxilios en el hogar. ¿Qué tienes que hacer para que en el hogar no tenga problemas con tus niños? O sea, netamente práctico, inglés básico, tenemos prevención de riesgo. Y tenemos otros que son un poquito más en detalle, como Excel para la administración o también prevención de riesgo, pero ya dictado por los ingenieros. O sea, unos un poquito más en detalle, pero la mayoría son básicos para que la gente no tenga miedo, no se necesita conocimiento previo, vengan a aprender. Esa es la idea. Los talleres a dictar son inglés básico, Excel básico, primeros auxilios en el hogar, riesgos en el hogar, Excel intermedio para la administración y técnicas en prevención de riesgo. Todos compartidos por los jefes de carrera de la UNAP en Calama. Los talleres tienen una duración entre 12 y 16 horas, ya dependiendo del taller. Obviamente cada uno de nosotros, los relatores, hemos preparado, por ejemplo, el programa para que de alguna forma sea bastante completo para la comunidad. Ustedes saben que últimamente los chilenos no saben muy bien inglés, entonces mejorarlo un poquito, avanzar un poco en el inglés sería súper bueno. Lo ideal es que sepan decir su nombre, poder indicar dónde se encuentra un banco, expresarse de buena forma, lo más básico posible. Porque como está enfocado a cualquier edad, entonces no puedo hacer un nivel intermedio avanzado. Lo ideal es un básico. Si esta oportunidad le parece atractiva y está interesado, puede acudir a estos contactos o bien dirigirse a la sede de la UNAP en Calama, ubicada en Esmeralda 1814 en la Villa Chica.